Bueno, se ha debido a la luz un rumor acerca de un jugador y su posible vinculación al FC Barcelona y aunque sea un rumor me gustaría hablar de ello para tratar de analizar si realmente estamos hablando de un posible fichaje o de un poco de humo, porque claro, al final suenan muchos nombres, aquí ya hemos analizado dos el caso de Kessier como el caso de Pogba ahora se añade este jugador a la lista, es el caso de Luis Díaz, jugador de Loporto que ocupa una posición de media punta o extremo izquierdo y que en principio se está asentando bastante bien en el club portugués ahora bien, falta saber si este jugador puede contar con un perfil Barça o puede ser interesante o que puede aportar al FC Barcelona estamos hablando de un jugador de 24 años de edad hará los 25 el próximo año y que principalmente sus cualidades básicas son la velocidad y el regate es decir, estamos ante un jugador rápido que busca los espacios bastante bien intenta asociarse con sus compañeros, aunque el juego de asociación no es el que mejor se le da por así decirlo es decir, no es un jugador que intente ofrecerse mucho a nivel de pases, combinar muchísimo con sus compañeros sino que es más un jugador de determinación en los últimos metros de campo de recibir, vibrar o buscar una situación de espacio donde poder correr y recibir y ejecutar o finalizar situaciones de gol estamos hablando de que en la liga portuguesa en los últimos 7 partidos jugados ha metido un total de 5 goles y una asistencia por tanto estamos hablando de que es un jugador que está en un momento de forma bastante importante y por tanto que ofrece unos rendimientos de cara a portería muy interesantes Ahora bien, recordemos una cosa, estamos hablando de un extremo izquierdo en una posición para el Barça que si atendemos a los últimos vídeos realizados acerca también de la masa salarial estamos hablando de que ocuparía un sitio en la delantera donde se encontrarían jugadores como Coutinho actualmente, Dembélé, Ansu Fati e incluso Depay si contamos también a Yusuf Demir por tanto estamos hablando de un jugador que en el caso de que Ansu Fati ocupara banda le restaría minutos a Ansu Fati en el caso de que Memphis ocupara banda y Ansu Fati el 9 estaría quitándole minutos a Memphis y Coutinho ni hablamos siempre y cuando hablemos de un 4-3-3 es decir, con un 4-3-2-1 ahí se puede hablar diferente aunque hablamos también de que se sacrifican muchas facetas defensivas destacar que sinceramente no creo que se lleve a cabo a no ser que se realicen salidas como la de Dembélé o Coutinho es decir, si se marcha Coutinho y Dembélé sí que podríamos hablar de que es un jugador interesante que puede aportar más que nada porque si se van dos jugadores que pueden jugar en la misma posición y traes a uno estás un poco oxigenando esa posición que en principio debería ser ya lo hemos dicho para Ansu Fati o Memphis aunque recordemos que Memphis firmó el contrato por dos años es decir, esta temporada y la que viene veremos según el rendimiento y según la situación del base de la directiva veremos qué decide el jugador neerlandés ahora bien ya hemos visto la masa salarial del Barcelona la capacidad de fichar y estamos hablando del Oporto es decir, estamos hablando del Oporto y es un club que todo lo que es negociar es muy complicado muy complicado porque es un jugador es un club que pone las cosas muy difíciles en base a la mayoría de de equipos portugueses suelen inflar los precios si no recuerdo mal no lo lleva Méndez es decir, no es un jugador de Méndez por tanto ahí es un plus porque Méndez ya sabemos cómo juega de todas maneras el contrato del jugador termina en 2024 por tanto estamos hablando de que vas a tener que pagar traspaso del jugador y en base a transfermar que suele ser un recurso o una aproximación bastante válida de los valores reales de mercado estamos hablando de un jugador de 25 millones de euros es decir, que como mínimo el club portugués te va a hacer pagar 25 millones de euros y actualmente el club el Barça no puede permitirse pagar esas cantidades por jugadores de una zona que ya tienes cubierta ya en el caso de de que saliera alguno más pues ya se podría comentar es decir, ya podría resultar un poquito más interesante en cuanto de nuevo analizando un poco qué puede aportar al Barça sobre todo regate y velocidad un punto negativo en cuanto a centros hemos dicho que asociativamente no no es el mejor jugador por tanto no es un jugador que busque pegarse a la banda y meter centros en base a las últimas modificaciones de la Masía en teoría tampoco se va a buscar esto aunque sí jugadores pegados a la banda y que el lateral no suba tanto entonces tienes que cubrir estas facetas que en teoría Luis Díaz no realiza en el aporto luego destacar que al tratarse de un jugador de aproximadamente metro ochenta ya estamos hablando de un jugador que para ser rápido es bastante alto tiene un un juego aéreo una dominancia por alto más interesante de los jugadores que estamos acostumbrados a ver como extremos es decir bajitos rápidos pero con con poca capacidad de ganar balones por alto además también el juego del balón y el aguantar el balón es bastante positivo por lo cual estamos hablando de un jugador que pueda retener la posición y buscar asociarse con otros compañeros para buscar situaciones de nuevo es una faceta que tendría que mejorar el jugador en el campo y tendría que mejorar a lo largo de los entrenamientos no obstante y el porqué también es una de las cosas que yo creo que este fichaje no se va a realizar el juego es muy similar al de Coutinho en cuanto a que le gusta cortar desde banda y ir hacia el interior y justamente si veis el vídeo subido acerca de las modificaciones tácticas de la masía justamente se elimina esto es decir se busca que jueguen a pierna natural los extremos y por tanto esos cortes hacia el interior no se darían tanto entonces estamos hablando de un jugador que si lo fichas estás tirándote piedra sobre tu tejado táctico por así decirlo no creo que se lleve a cabo de todas maneras lo digo si se lleva a cabo es un jugador interesante siempre y cuando salgan otros a la espera estamos de saber también la situación del club a lo largo de esta temporada y la temporada que viene en función de los resultados y a partir de ahí veremos que se decide en base al entrenador que venga en base al estilo de juego y en base a la situación económica por ahora Luis Díaz para mí no es un fichaje adecuado atendiendo a la plantilla para el FC Barcelona vosotros que pensáis me gustaría leer en la caja de comentarios vuestra opinión acerca del jugador que puedo aportar y si creéis que es positivo y que haríais para que viniera en el caso de que quisierais que viniera es decir que jugadores echaríais fuera o venderíais para poder traer a un jugador así os leo y estoy estoy muy dispuesto a hablar y debatir de otros temas si me sugerís recordad que si le dais un like o suscribirse al canal me ayudáis muchísimo a seguir creando este tipo de vídeos y yo sin más dirección me despido y nos vemos en próximos vídeos un saludo y hasta la próxima hasta la próxima ¡Gracias!